Pobre Juan, con tanto piojo se rascaba y se rascaba hasta que un día llegó el remedio ¡Ajú! ¡Shampoo Cuel! El piojo y la pioja se van a casar y no se han casado por culpa de Cuel Una sola aplicación de shampoo Cuel elimina piojos y liendres de un tirón El piojo y la pioja se van a casar y no se han casado por culpa de Cuel